Así es mi querida Ana, me acompañan hoy David Viera desde Cuba, algún cubano aquí presente, aplauso por favor, entrenador personal y también Yuli tiene influencer también de Colombia para el mundo, aplauso por favor, a qué vinieron mi André? Pues ellos vinieron hoy a enseñarnos una rutina de glúteos y piernas, porque no hay excusa para mantenernos en forma, así que bienvenido. Claro que sí, vamos a comenzar de una vez el segmento, Génesis está lista, Freddy está lista, Freddy se quitó la chaqueta, a mí no me dio chance de cambiarme, estaba haciendo... Está bien, no importa, pero estoy listo, vamos todos señores, glúteos que es uno de los músculos más complicados para poder engrandecerlo, por decirlo así, y solidificarlo, ¿cierto? Sobre todo nosotras las mujeres siempre queremos tener unos glúteos bien redondos, bien paraditos y yo les voy a decir, el mejor ejercicio es el que les voy a mostrar ahorita. Adelante, comencemos de una vez. Bueno, este se llama quimbros o levantamientos de cadera, es importante tener un mat o una superficie donde nos podamos acostar. Bueno, yo me voy a sentar de este lado para que me corrijan también. Ok, exacto. Ok, ¿cuál es la clave en este ejercicio? No arquear la espalda, sino mantener activo el abdomen desde el inicio, entonces pego mi espalda contra el piso y ahí elevo la cadera, contraigo, bajo sin tocar piso, sin descargar y subo nuevamente. ¿Y estamos trabajando solamente los glúteos o hay alguna parte que estemos trabajando? También indirectamente los femorales, pero que me parece importante en este ejercicio, que no eleven demasiado porque ya involucraría en la parte lumbar, que es un error muy común, ojo con eso, entonces la mejor forma de prevenirlo es activando el abdomen y aquí contraigo. A ver, una de las claves para esto es la postura sobre todas las cosas, es muy fácil para que las señoras en casa lo hagan y los caballeros, importante hacer este ejercicio, pero con postura bien puesta, ¿no? Exacto, exacto. Mucha gente no tiene la conciencia y lo único que hace es hacer las repeticiones y el movimiento, pero deben de enfocarse en realmente apretar los glúteos desde abajo y contraer completamente arriba. Ese es el primero, ¿tenemos algún otro ejercicio? Si lo ideal es mantener una contracción siquiera de dos o tres segundos arriba y bajar lento y controlado. Ahí ya, estas mujeres tienen todas, glúteos perfectos y Freddy también. Vamos para el segundo, señores. Vamos, Carlos. ¿Tenemos algún otro ejercicio por aquí? Sí, el siguiente viene siendo una posición de sumo squat, muy buena para lo que viene siendo trabajar. Ahí lo hice esta mañana. Trabajar glúteos, podemos coger una mochila en casa, lo que tengamos en casa podemos usarlo. Vamos a hacer esa sentadilla, vamos a ir hacia un lado, o sea, hacemos la sentadilla abajo, despacito, tratamos de siempre mantener una postura con la espalda recta y aquí vamos a apretar el glúteo desde abajo y contraemos totalmente hacia arriba. Me encanta, hay dos ejercicios que pueden hacer en la casa, muchas repeticiones, yo creo que es lo importante de todo esto. ¿Cuántas recomiendas para las personas que están empezando? Regularmente entre 10 a 12 repeticiones, cada persona obviamente tiene su nivel de experiencia y principiantes, pero vamos a hacer una variación y en este caso vamos a ir hacia el lado. Entonces, desde aquí vamos a ir hacia el lado y vamos a hacer tres pulsaciones. Tres, perfecto. Dos, tres, y volvemos y abrimos hacia la derecha. Ahí se nos está acabando el tiempo, pero te tenemos que volver a invitar, ya sabes cómo es la televisión, pero no importa, tú tienes la invitación abierta aquí en Casa con Telemundo. Gracias por esta rutina. Ustedes en casa, sí, eso duele, practíquenlo mucho, le decimos no se muevan, que ya volvemos con mucho más aquí en Casa con Telemundo. ¿Te la pruebas en eso? ¿Tú también? Ay, qué bueno, qué bueno son. Gracias por ver el video.